Regina Murguía, integrante de JNS, rompe el silencio sobre su relación con el cantante Tono Beltranena de Magneto, quien al parecer sigue casado. Regina Murguía ya no esconde su amor con Tono Beltranena, integrante de Magneto, quien está casado y tiene dos hijas. Yo sé que me querían preguntar desde hace un rato, yo lo sé, y la verdad sí, estoy muy contenta, ya lo comunicamos en todos lados, ya es algo que queremos gritarle al mundo, la verdad, porque cuando hay mucho amor no se puede esconder mucho tiempo y bueno, estamos contentos, trabajando juntos, está en Guatemala, venimos, viajamos mucho, entonces muy a gusto, muy contentos. La integrante de JNS señaló que no tiene nada de qué sentirse avergonzada y que en su momento su actual pareja también compartirá su versión de los hechos. Hay una situación privada de él que ya le tocará a él explicar, pero yo siempre he dicho, él es una gran persona, respetuosa con su familia, yo también soy una persona que tengo familia, que respeto a las mujeres, que no soy una mala persona, entonces bueno, ya en su momento él lo platicará, pero todo en regla, todo en orden y contentos. ¡Viva el amor! Sí, mira, Regina no hablaría de esto si no estuviera ya arreglado la situación de las dos partes, así que por supuesto que han de estar muy felices y contentos y enamorados. Regina también andaba por ahí celebrando a Carlos Rivera. Muy guapa la Regi. Le mandamos un besito. Le mandamos un beso a Regi. De primera mano, lunes a viernes 3pm, participa en Imagen Televisión.